¿Y para qué me sirve la vida chiquitita si no te tengo mi amor? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y para qué me sirve la vida? ¿Y para qué me sirve la vida? ¿Y para qué me sirve la vida? Si ya la traigo amigada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches Bienvenidos ¡Gracias! 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 Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Cuarenta días de tristezas Cuarenta besos te di Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Aquí estoy a cuarenta dos Me vale una copa más Andando con mis amigos Me siento re a todo hogar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento Deseo de volverte a ver Ando borracho Nomás por tu amor Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Cuarenta suerte Que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste en triste adiós Dime Dios mío Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago Si en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morir en mi ahora Pero la muerte No me quiere llevar hoy Y abro borracho Y abro borracho Nomás por tu amor Chiquitita Y por eso me voy a sacer Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Si en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morir Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiere llevar hoy No me quiere llevar hoy Chiquitita En especial saludos ahí a señores cofrades Que son ahí a Noé Chinel Y esposa Marcela Méndez También ahí a Leo Méndez y esposa Norma Nis También ahí a Justiniano López Y esposa Dalía Méndez Les doy muchas felicidades ahí a los señores cofrades Y muchas felicidades también ahí a nuevo cofrades Ahí a Ronnie Méndez Y familia eso A ver que vengan aplausos ahí a los señores cofrades Que vengan aplausos, que vengan aplausos, que vengan aplausos En especial ahí a toda la gente que nos acompaña A toda la gente que viene de diferentes hogares A los amigos que vienen desde la tierra mía de Tonichung En especial pajaros dice buenas noches gente linda de Cacería de Triunfo Un saludo para los integrantes de la marina orquesta de Chendío Saludo para los tres primos de Romero Ellos son Adrián Romero Romero, Armando Romero Romero Y a Mario Romero Romero Saludo de Cacería de Tocomunco Nos dejará Chendío presente En el rato de su concierto de vivo A todo el color en día 30 y 31 de enero Hasta el primero de febrero de 2020 Así que todos invitamos atentamente al amigo Mario Romero Allá estaremos el próximo 30 y 31 de enero Del año 2020 En especial con los amigos de Tonichung A los tres cofrades de los primos Romero Romero A los tres cofrades de los primos Romero Romero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias carnal. Gracias. Aquí en Guatemala. No tengo por qué agradecerte carnal. Gracias. Aquí estoy perdido. Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, otro! ¡La Nueva Proyección! ¡La Nueva Proyección! ¡La Nueva Proyección! ¡La Nueva Proyección! Cuando voy a ella por pueblo, voy a mi choca del año Cuentadito lo de pueblo, celebrando, descubriendo Yo ya me voy, me voy para Chinada Luego me voy, me voy para Chinada Luego me voy, me voy para Chinada Yo ya me voy, me voy para Chinada La nueva proyección La nueva proyección Para ti La nueva proyección Me gusta tomar cerveza, a la fiesta yo le sigo Cuentadito que yo compro, te serías y tienes amigos La feria en la región, me gusta Gula y Gallo Me gusta la tinería, vi la cadena y el caballo Yo ya me voy, me voy para Chinada Luego me voy, me voy para Chinada Luego me voy, me voy para Chinada Yo ya me voy, me voy para Chinada Un, dos, tres, cuatro La nueva proyección La nueva proyección La nueva proyección Para ti Música 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 Me gusta bailar la cumbia, porque si yo no me he tatado Me gusta bailar taranga, lo bailan en todo estado Ya me gusta mi recito, recito a la chingada Luego le sigo cantando las solteras y cansada Yo ya me voy, me voy para Chinada Luego me voy, se va para chingada Los que no bailan, se va para chingada Todo se va, se va para chingada La nueva proyección La nueva proyección La nueva proyección Música Ellos se van, se va para chingada Los que no bailan, se va para chingada Y los ajitas, se va para chingada Los sonideros se van, se va para chingada Bueno, seguimos, seguimos con más de los temas Gente linda que nos acompaña en esta noche superficial Con mucho cariño Yo estoy siempre reiterando esta nueva idea Los señales confrades Que les son Noé Chilean y esposa Marcela Méndez A Leo Méndez y esposa Normaniz A Justiniano López y esposa Danía Méndez Y a Leo Cofrani, a Ronnie Méndez y familia También ahí a toda la gente que está disfrutando En esta lindísima nochecita Saludamos ahí al amigo Marvin Chilel Que saluda a su papá Santiago Chilel Hasta allá en Délano Ahí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!